Tras una denuncia interpuesta por un ciudadano de la provincia de Pacasmayo, quien era víctima de extorsión, la Policía Nacional del Perú, del departamento de la Dipincri de la jurisdicción, capturaron a Yorlan Segarra Vera, de 19 años de edad, alias El Chato, por ser presunto autor del delito contra el patrimonio en la modalidad de extorsión. Ha sido intervenido en el momento que pretendía cobrar el dinero. Nos ayudó a su domicilio, en el cual se ha encontrado este tipo de afiches, de stickers extorsivos, que es la banda Los Pajaritos, Los Pajaritos de Ciudad de Dios. Se supo que los efectivos policiales montaron todo un operativo para apresar a este sujeto, quien junto con sus compinches, a través de llamadas y mensajes de WhatsApp, intimidaban a sus víctimas exigiéndoles la suma de 10.000 soles para no atentar contra su vida ni la de sus familiares. Negocio, ferretería, no sé qué más, carros, nueve carros, teléfonos, su teléfono que está en la denuncia, bitoco, picantería, negocios. Acá hay un papel de negocios, unos datos para extorsión, justo del agraviado también. La detención se realizó en la Plaza de Armas de la Ciudad de Dios. A este sujeto se le encontró un celular con el número con el cual realizaría las llamadas y mensajes extorsivos. En su domicilio se le encontró 66 stickers de carácter extorsivo y tres manuscritos donde figuraban nombres, así como números telefónicos de sus posibles víctimas. Además, se halló cinco municiones de KAL-38 de revólver sin percutir y una munición de las mismas características percutido, entre otros artículos comprometedores. Uno, dos, tres, tres, cuatro, cinco, sin percutar y una percutada. Con esta detención, los efectivos policiales desarticularon la banda de los extorsionadores, los pajaritos de Ciudad de Dios. Se supo que dos integrantes de esta presunta banda de extorsionadores lograron evadir la justicia. Sin embargo, la Policía Nacional está tras sus pasos. Se han encontrado también el aparato telefónico en el cual mandaban los mensajes. Este sujeto va a ser investigado y está ahorita detenido por el delito de extorsión, que tanto daño hace a la población. El detenido y las especies encontradas fueron trasladadas hasta la Dipincri de Pacasmayo para las diligencias de ley. ¿Nombre completo fuerte? Jorland Segarrovera. ¿Qué edad tiene usted? 19 años. ¿Natural? San Miguel.